Hay gente que reniega por todo, hay gente que maldice por todo, pero desde el momento que Dios te sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, Él puso tu pie sobre peña, enderezó tus pasos y se supone que en tu boca haya un cántico nuevo, para que otros que te escuchen, para que otros que te vean, se alegren, el mundo necesita tu sonrisa, el mundo necesita saber que tú tienes algo diferente. Vamos a la palabra. Isaías capítulo 9, bajo el lema, este lema, y estos son subtemas que estamos compartiendo, viene un incremento, viene algo grande. Yo hablo de la venida del Señor y algunos como que se ponen tristes y dicen, pastora no me va a dar tiempo a casarte, tranquilo. Y hay otros que dicen, y la casa no la voy a poder comprar, tranquilo. Usted siga con sus planes, porque todo lo que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y de buena voluntad. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no podemos olvidar que Él dijo que volvería. Y cuando veamos todas estas cosas que dicen, señores, guío vuestras cabezas, tú no eres de aquí, tú eres de allá, tú eres ciudadano de arriba. A ti te dieron la ciudadanía, no la americana, te dieron la mejor, la ciudadanía del cielo. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 9. Gracias Jesús. Me gusta el verso, vamos a leer el verso 1, me gusta. El verso 1, me gusta. Jesús resplandeció sobre ellos. Verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Usted no se alegró, pero yo quiero alegrarme. No hay mejor cosa que uno reírse. En la vida hay que reírse. Hay gente que no se ríe. Alguien decía ni para los guardias, pero eso era, con los policías uno no se ríe, tampoco mucho, ¿verdad? Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Lo voy a volver a leer. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Dile que está a tu lado, estás a punto de experimentar un aumento de alegría. Estás a punto de experimentar un aumento de alegría. Gloria a Dios. Y se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Dios, nosotros no podemos vivir de acuerdo a lo que está pasando en la tierra, ni con la economía de la tierra, ni con la noticia de la tierra. La economía de la tierra es una, y están hablando de cosas terribles, pero yo vengo a decirle lo que dice Dios. La economía nuestra no se basa en lo que tenemos, sino en el Dios que tenemos. Dele gloria a Dios. Nuestras finanzas son sobrenaturales. Y yo sé que muchos aquí han experimentado eso. Usted dirá, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? No, es que quien te dirige en todo es Dios, y tú tienes un Padre. El Padre que está en los cielos, que es el dueño de qué? No le oigo. Del oro y la plata. Así que nosotros tenemos que creer que viene un tiempo de alegría, de gozo. Nuestras finanzas son sobrenaturales, porque somos de un reino sobrenatural. Nuestro Padre está sentado en lugares celestes, pero tú y yo estamos sentados en lugares celestes, juntamente con Cristo. Eso lo dice la palabra. Porque somos de Él y el gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas lo dice claramente. Un fruto del Espíritu es tal gozoso. Aunque hemos pasado por luchas, batallas, enfermedades, situaciones, hay algo que nadie te puede quitar y es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Nadie te puede quitar el gozo de saber que tú tienes quien te cuide, que tú tienes quien te rodea, tú tienes quien te suple, tú tienes quien te sana, tú tienes quien te salvó, tú tienes alguien que dijo que va a estar contigo y por ti siempre. Hermano, allá habrá algo más maravilloso que eso. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no vas a temer mal a alguno porque hay alguien que prometió estar contigo. Dios, su vara y su callado, ¿qué nos van a infundir? Porque viene el desaliento estando en esta tierra. Pero cuando miramos hacia arriba y nos damos cuenta quién es Dios para nuestras vidas, tenemos que seguir hacia adelante. Hoy nos levantamos en la mañana y dimos gracias a Dios por un nuevo día. Hay gente que no lo logró, pero tú y yo estamos aquí porque estamos protegidos y cuidados por el Dios de los cielos. Aleluya. Así que el gozo es un fruto del Espíritu, por lo que es algo que nos pertenece. Voy a volver a decirlo. El gozo legalmente nos pertenece. ¿Y qué es lo que está atacando la humanidad en este momento? La depresión, la tristeza, la angustia. La gente está suicidándose. Los suicidios se han disparado. La gente no encuentran salida, pero nosotros sabemos quién está con nosotros. Y cuando te venga la angustia a tocar a tu puerta, no le abras. Dile, no, aquí vive el señor gozo dentro de mí. Porque el gozo del señor es mi fortaleza. Aleluya. Por lo tanto, el gozo nos pertenece legalmente. No se ponga viejo por estar siempre con la cara triste. El corazón alegre, ¿qué dice? Ah, bueno. La palabra de Dios es sobrenatural, pero debes escoger. Es una elección, lo dijo Marín el otro día. Tú eliges o estás contento o estás triste. Tú te levantas en la mañana. Si tú dices, este es el día que hizo el señor. Por lo tanto, me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Este es el día de yo hacer los mejores negocios. En este día se van a abrir las puertas. En este día yo voy a estar contento y voy a tener para impartir a otro. Es tu elección. Pero si tú dices, otro día más. Pues ya tú estás listo para irte, pero no con el señor, porque el señor no te quiere así tampoco. Ten cuidado. Hay gente que reniega por todo. Hay gente que maldice por todo. Pero desde el momento que Dios te sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, Él puso tus pies sobre peña, enderezó tus pasos y se supone que en tu boca haya un cántico nuevo. Para que otros que te escuchen, para que otros que te vean, se alegren. Se alegren. El mundo necesita tu sonrisa. El mundo necesita saber que tú tienes algo diferente para impartirlo a los demás. Y aunque vivimos en el mundo, y Jesús dijo en el mundo, tendréis aflicción. Y máxime, que tú eres diferente. Pero ¿qué dice el Señor? Confiar. Y no hay nada mejor que vivir confiado. Aleluya. Así que, la palabra de Dios es sobrenatural. Yo escogí estar gozosa. ¿Qué dice? Primera de Tessalonicense, capítulo 5, verso 16. Está siempre. ¿Y quién lo dijo? Alguien que estuvo en la cárcel, alguien que azotaron, alguien que persiguieron. El apóstol Pablo. Y que dijo, no, 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 aquí no hay opción. Yo decidí estar gozoso. Míralo ahí. ¿Algunas veces? ¿Qué pasó? Hay poder en la palabra. No hay nada. ¿Usted quiere estar al lado de alguien que siempre está? ¿O quiere estar al lado de alguien que te comparta alegría, que se sonría? Aunque no tenga dientes, hermano, eso es asunto aparte. Que esté contento, que esté alegre, que se sienta feliz. Yo sé que hay luchas, que hay batallas. Pero no hay nada que tú le demuestres más a Dios. Que tú estás confiado y que tú estés gozoso porque tú elegiste estar gozoso. Porque tú creíste a la palabra. Aleluya. ¿Y sabe cómo usted? Usted combate las tinieblas con la alegría y con el gozo. Porque cuando usted se sonríe, cuando usted se goza, usted le está diciendo al diablo, no has logrado quitarme el gozo de mi salvación. No has logrado dañarme. No has logrado hacerlo. Ale, lucha. Santo el Señor. Bueno, lo de ñaña, pues ya usted sabe. Gloria a ella. Dios quiere enseñarte a ti y a mí a vivir en lo sobrenatural. ¿Se puede? Se puede. Se puede vivir en lo sobrenatural. Entonces, hay una parte donde nosotros siempre nos referimos a la finanza. Y aunque tiene que ver con finanza, pero tiene también que ver con estilos de vida. Y está en Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, verso 38. Gloria a Dios. Porque aquí leímos en el verso 3. Que nos alegramos cuando repartimos. Hay un gozo de dar, pero será solamente finanza. Lucas 6. Bueno, no sé si lo tenemos bien ahí. Pero dice, esa no es. Pues será que lo tengo mal escrito. Pero es que es Lucas capítulo 6. Mi amor. Lucas capítulo 6. Yo dije 6, ¿verdad? Por eso. 6. 38. Bueno, yo lo voy a leer. Date y se os dará. Date y se os dará. Casi siempre. Aquí Jesús se refería también a la finanza. Claro que sí. No hay forma de que tú des y Dios no te dé. Pero no hay forma de que tú siembres amor y no recibas amor. No hay forma de que tú no siembres obras buenas y no recibas obras buenas. O sea, la vida nuestra es una ley, una eterna ley de siembra y cosecha. Sonríase que Cristo le ama, hermano. Tranquilo, no le voy a pedir una ofrenda. Mira lo que dice ahí. Se vive dando. Se vive bendiciendo. Se vive honrando. Date y se os dará. ¿Y qué dice? Medida buena, no de lo peor. Da siempre lo mejor dentro de tus posibilidades. Tanto en la finanza como en tu estilo de vida. ¿Qué culpa tiene el vecino de la que te hizo tu esposa o tu esposo? Buenos días, buenos días. No. Buenos días, vecino. Dios le bendiga. Este es el día que hizo el Señor. El Señor le ama. La gente no espera eso. La gente está abrumada. La gente no espera que tú seas amable. Hermano, vaya a un elevador. Y entre un elevador. Y diga, Dios le bendiga. La gente dice, mira, ¿de dónde salió esta? Es que eso pasa porque la gente está muy aturdida. O está con el teléfono. Se está viviendo así. Tenemos que romper el hielo. Vamos a romper el hielo. Que la senda antigua tenga un trademark de saber dar lo mejor. No solo finanza. Gloria a Dios por los millonarios que están aquí. Usted tiene que creerlo. Usted es millonario en amor, millonario en riqueza, millonario en todo. Evidese de eso. Pero no es solamente finanzas. No lo limite. No limite a Dios en eso. Nadie tiene más amor que aquel que entregó su hijo por nosotros. Y por los enemigos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a darle a otros? Déjame el texto, mi amor. Gracias. Date y se os dará. Dile que está a tu lado. Si tú das, Dios te da. Cuando tú das, Dios te da. Crea, pruébelo. ¿Y qué dice? Te va a dar medida pobre. Hay gente que ha venido a pobreza porque han retenido más de lo debido. Alaba. Se puso la cosa y le bajaron a Dios. ¿Sabe lo que pasó? Vienen a pobreza. Después no vengan a llorar detrás de la puerta porque eso está en la Biblia. Hay poder en la palabra de Dios. Pero seguimos. Date y se os dará medida. Buena. ¿Y qué dice? No una medida. Usted cuando cuela el café. Vamos, vamos, los cafeteros acá. ¿Cómo uno la hace a sí mismo? Ella está apretando para que te quede tinto ahí. Si no, te queda una agüita que eso no sirve para nada. Hay que apretar la harina. La apretamos. Medida buena. ¿Y cómo dice? Apretada. Después dice remesida en vuestro qué. Rebozo. Hermano, esto es serio. Porque con la medida, ve que no es solo finanza. Como tú mides a los demás, te van a medir a ti. Y hay gente que tiene un complejo de persecución. Pero no aquí, en otro país que yo fui, hermano. Eso lo dijo por mí. Me miró mal. No me habla, no me saluda, hermano. Yo vi algo ayer en el debate. Yo claro que lo vi. Es verdad que casi estaba dormida, pero lo vi. Esto no es muy, todos conocen, yo no voy a hablar de eso. Él no esperaba que ella fuera donde él. Y desde el principio eso lo desalmó. Sí, como que. Y ella con todo lo que han hablado, porque pelean como hacen todos los políticos. Ella fue donde él y le dio la mano. Cuando usted hace cosas como esa, usted es al mal enemigo. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? Porque con la medida que tú mides, con esa medida te van a medir. Seamos cuidadosos a la hora de juicios contra otros, de juzgar a otros. Seamos cuidadosos. Porque si no, esa misma medida la van a usar para nosotros. Señor, ayúdanos, Padre. Así que Dios está quitando las cosas viejas de tu vida para entregarte cosas nuevas. Hay presión. Hay veces que sentimos que como que, Señor, tú nos respondes rápido. Dios está trabajando con cosas en tu vida y en la mía también. Hay que aprender a orar con paciencia y por paciencia. ¿Cuánto le piden a Dios paciencia? No pida eso, yo sé lo que le digo, hermano. Yo sé lo que le digo. Pero Dios te la da. Salmo 105, verso 19. Salmo 105, verso 19. ¿Cuántos están gozando? Estamos aprendiendo. Vamos a ser la iglesia más feliz de Puerto Rico somos nosotros. La iglesia. Pero mire. Pero, por favor, pero mire qué clase de hermanos hay aquí. Gloria a Dios. Los más lindos. Salmo 105, verso 19. Dice la palabra. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Verso 20. Envió al rey, le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. ¿De quién hablan? ¿De José? ¿Cuánta palabra y cuántos sueños tuvo José? José no era un muchacho deprimido, era un muchacho alegre. Lo cuenta su padre que tenía, que le hizo una túnica de colores. Yo tengo la túnica de colores hoy. Gloria a Dios. Y entre los hermanos despertó que envidia. Porque hay gente que no soporta tu gozo. Hay gente que no puede soportar tu felicidad. Que aunque la cosa no te esté yendo muy bien, tú estás confiando en el Señor y alabando a Dios y gozándote. Porque nada te puede quitar ni te debe quitar el gozo. Nada ni nadie te puede quitar el gozo. Hay una prueba con tus hijos. Gózate. Porque Dios está en control. Hay una prueba con tu empresa. Sigue declarando victoria porque Dios está en control. Hermano, José es un vivo ejemplo. Que el gozo no se le fue. A pesar de todo el sufrimiento, ya había una palabra sobre él. Lo vendieron, lo iban a matar, lo metieron en las cisternas, todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Que estando en las cisternas vino una caravana y lo compraron y se lo llevaron y lo compraron y todo allá. Mire, cuando él vivía en la casa de Potifar como esclavo, él no era un esclavo amalgado. Era un esclavo que servía con alegría. Era un esclavo que le tenía todo al día a Potifar. Hermano, porque no importa en la posición que tú estés, debes dar honra y gloria al Señor que te dio promesa que en su tiempo se van a cumplir. Lo voy a repetir. Es que yo tengo este trabajo, este no era el que yo quería. Yo decía, calma, gózate en ese para que venga el otro. Si la Biblia es clara con eso. Allí estaba José siéndole fiel a Potifar. Y todos conocemos la fidelidad de José. Dios la vio. La mujer de Potifar, ya usted sabe, trató de violarlo. Pero él era un hombre de Dios. Aleluya. Y lo trató de seducir. Y le quitó la ropa. Y él dijo, por aquí mejor digo que José corrió, que José no se cayó aquí. Se fue cogiendo. Eso habla de los hombres de Dios. Alaba. Salió corriendo. ¿Y qué pasó? Lo acusaron como quiera. Fue preso. Fue preso. ¿Y qué hacía en la cárcel? Quejarse. Es que había una palabra sobre él. Y cuando hay una palabra sobre nosotros. El cielo y la tierra pasará. Pero esa palabra viene a cumplimiento. Y hay gente que se tiene que aprender esto hoy. Esta noche. Yo no sé por qué Dios me daba esta palabra hoy. Pero el Señor te está diciendo. No sé lo que esté pasando. No importa lo oscuro. Lo triste. Lo tenebroso. Hay una luz que te va a alumbrar. Y vieron un gozo de camino que nadie te lo va a poder quitar. Y en medio de la prueba. En medio del pesar. En medio del desaliento. En medio de las cosas difíciles. Porque cuando Dios te da una palabra grande y poderosa. El infierno la escuchó. Y tratará de hacer que tú reniegues. Y que tú dudes de lo que Dios te ha dicho. Pero el que dijo que lo haría. Lo hará. Jehová cumpliré. Que va a sanda. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. No importa lo que veamos. No importa lo que escuchemos. O usted cree. Que cuando el primer año para el aniversario. Y me dice que me voy a morir en seis meses. Que usted cree que yo hice. Yo dije no, no, no. No moriré. Sino que viviré. Y contaré las maravillas del Señor. El enemigo atentó. Hizo lo indecible para detenerme. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me decía uno de los hijos espirituales. Raúl López. Que hoy es apóstol ahí en Tampa. Apóstol me manda. Porque ese tiempo había fax. Y todavía hay fax. Y yo lo tenía allá. En Jacksonville. Y me mandaba siempre un papel. Y me decía. No se olvide de lo que Dios le dijo. No se rinda. Era importante que yo no me rindiera. Porque depende de lo que tú sigas creyendo. En mi calabozo. En mi desesperación normal. Con un viper para aquí y para abajo. Esperando que alguien me llame para un tramplante. Una cosa. Y no se daba nada. Yo tenía que darle gracias a Dios por el milagro que estaba hecho. Aunque no lo veía. Porque hay una palabra sobre mí. Porque había una palabra. José tenía una palabra. Y en la cárcel. En vez de estar triste. Siguió sirviendo como él solía hacerlo. Tanto. Que organizó a todos los presos. Y le dieron la encomienda. Le pusieron a cargo de la cárcel. Ese es Dios. Pero hay gente. Hay hermano. Dios te va a dar en la medida. Que tú creas. Esfuérzate. Sele fiel a Dios. Todo el mundo contra ti. Pero tú contra todo el mundo. En el nombre de Jesús. Tranquilo. Todo conspira para que tú te detengas. Te desaníme. Te desaliente. Y dejes de creer. Créele a Dios. No importa qué. Porque hay poder en lo que Dios te ha dicho. Así que. Aquí dice. Hasta la hora que se cumplió su palabra. En el verso 19. De Salmos 105. El dicho de Jehová. Le probó. Porque todo el que va a recibir una promoción. Antes viene. Una prueba. A ver si tú puedes. O tú le compras a tu hijo. El carro último modelo. El primer carro. El primer carro que le compran a uno. Es un estartalado. Uno que ya está. Por lo menos en el caso mío. Gloria a Dios. Un Firebird. Con mil gomas en la parte de atrás. De repuesta. Porque las que tenía. Estaban todas. Ah. Pero. En ese mes fuerte bien. Nunca lo choqué. Nunca choqué. Gracias. Pues fui mejorando. Pero tú no le vas a poner una llave. De un cajito nuevo. A alguien que nunca ha guiado. Dale uno. Que jaspe por ahí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto están entendiendo? Estos son mis parábolas. Gloria a Dios. Y dice la Biblia. Que el Señor. Envió al rey. Y le soltó. Porque. Fíjese que. El rey. Le dio la palabra. Pero el rey terrenal. Fue el que lo sacó de la cárcel. No fue una pala. No, no. Fue el rey. Faraón lo mandó a sacar. Para que le interpretara sueño. Porque aún dentro. De la cárcel. De la cárcel. Él tenía sueños. No importa la prueba que tú tengas. No importa por lo que estés pasando. No permitas que nada te robe los sueños. No permitas que nada te quite los sueños. Dios tiene algo maravilloso para ti. Solo cree. Oh, gloria a Dios. Y dice. Lo puso Señor de su casa. Y por gobernador de todas sus posesiones. Hermano. Viene tiempo de gozo. Viene tiempo de alegría. Viene. Yo siento que. Y yo digo. Señor. Será que el pueblo no se da cuenta. Pero nosotros estamos viviendo tiempo en esta casa. El domingo por poco volamos. Y estamos viviendo en las reuniones algo precioso. Y hay una disposición de buscar a Dios. De orar. El lunes estaba bien precioso aquí. Yo no pude llegar. Pero yo sé que estaba precioso. Y Dios va a recompensar esa búsqueda. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Él. Dios quiere usarte y bendecirte. Sacar todo lo que hasta ahora te había traído tristeza. Dios te va a ayudar. Entre más alto llegues. Más vamos a necesitar de Dios. Debemos tener carácter. Los dardos de la crítica. Tienen que rebotarte. Cuando yo entré el domingo allá. A la iglesia que fui a honrar al pastor. Y a decir presente. Una anciana. Unos ancianos. Dos ancianos. Tengo la foto. La tengo. Me la pasaron también. Que de hecho. La pastora. Aquí no me dijo que ellos fueron sus pastores de niñas. Unos ancianitos. Unos ancianitos. Dice que. Ellos vinieron una vez a la iglesia cuando empezamos. Y yo le dije. No de más culto de noche. De los de día. Los domingos. Y él fue a la iglesia de él. Mission Boyle. Y le dijo. La pastora Wanda me dijo que no diera más culto de noche. Que los diera de día. Y dice que viene un crecimiento a la iglesia preciosa. Y me dijo. Pastora. Pero cuántos dardos la han tirado. Yo la veo. Y yo digo. Dios mío. Yo la amo. Me cubren. Son unos ancianos. Que tienen rodillas de cabro. Tú sabes lo que significa eso. Gente que ora. Y esa gente me tienen en sus rodillas. ¿Qué más yo puedo pedir? ¿Qué más yo puedo pedir? Gente de oración. Ancianos que Dios tiene en este país. Gente de oración. Orando por mí. Porque unos van al frente. Y otros van de frente. A mí me ha tocado ir al frente. Y entonces ustedes de frente hermano. ¿Sabes? Véalo, véalo. Unos van al frente. Pero todos vamos de frente. Gracias. Es una interpretación espiritual. Vamos todos. En el nombre de Jesús. Gente buena. Gente buena. Que Dios tiene. Y no hemos permitido que ninguno de esos dardos nos detenga. No lo permitas tú tampoco. En el nombre de Jesús. Porque el rechazo siempre va a ser. Algo que va a pasar en la vida de algunos. No de todo. Pero Dios te va a ayudar. El gozo es una decisión. Diga conmigo. El gozo. Es mi decisión. Cuando se ponen las dificultades. Las cosas difíciles. Yo decido gozarme. La Senda Antigua. Una iglesia para toda la familia. Días de celebración. Lunes, 7 de la noche. Servicio de oración. 8 de la noche. Caminantes. Miércoles, 9 de la mañana. Tabernáculo. 7 de la noche. 7 de la noche. Celebración. Viernes, Generación Antorchas. 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional. Impartiendo vida a las naciones. 8 de la mañana. ips. 2 de la mañana. 2 de los Scotland Y. 2 de la souvent. Estarабатilingi. 3 de los Estados Unidos. 7 de los Estados Unidos. 6 de los Estados Unidos. 2 de los Estados Unidos. Gracias.